con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, ¿qué valoración nos puede hacer de estos resultados electorales en Alemania? Bueno, vamos a ver. Yo creo que los medios están olvidándose del resultado más probable. O mejor dicho, se están olvidando de dos cosas que son muy trascendentes. La primera es que socialistas y conservadores suman entre los dos un 50%. Algo que descartaban todas las encuestas. Lo que hace no solo posible, sino la hipótesis más probable, que se repita el pacto de gobierno actual, pero en este caso, naturalmente, con Olaf Scholz a la cabeza, en vez de ser el número dos, como tú has señalado, que es ahora mismo, es vicecanciller y ministro de Finanzas. La segunda, que yo no lo he visto, supongo que se habrá dicho, pero yo no lo he visto por ninguna parte, es el tremendo descalabro que han sufrido los verdes, que han perdido nada más y nada menos que entre 8 y 9 puntos, por dos razones. Por su radicalización medioambiental, pero sobre todo por su política de inmigración, que han estado y estaban proponiendo el que decenas de miles de afganos fueran acogidos en Alemania. Es decir, por hacer justo lo que Mariano le propone hoy a Casado que haga. Es decir, más marxismo, ecologismo para el PP y sobre todo nada de restricciones a la inmigración. La verdad es que da la impresión de que Mariano tiene un pacto con Sánchez para mantenerle en el poder a cambio de que no lo siente en el banquillo, porque si no, esto no se entiende. Don Roberto, siguiendo con Alemania, el tercer punto destacado, creo yo, que es que los electores alemanes han expulsado a los comunistas. ¿Cómo se come? ¿Cómo se entiende que en una democracia como la alemana se expulsa el comunismo, mientras que aquí en España la tengamos en el gobierno? Vamos a ver, primero hay que matizar. La izquierda, esta izquierda alemana, no son los comunistas de aquí, ni más ni menos. Los comunistas de aquí son la ex de la ex de la izquierda mundial. Ellos no se denominan a sí mismos comunistas en absoluto. Entre otras razones, porque, señoras y señores, el comunismo y el nazismo están prohibidos por el Parlamento Europeo. Otra cosa que es la comisión, que es, digamos, la administración más corrupta del planeta, y lo digo porque lo he vivido, haga la vista gorda. Pero lo que no entiendo muy bien es por qué el PP, pero sobre todo Vox, que ellos mismos están diciendo que están intentando ilegalizarles, por qué narices no han ido a Bruselas y han planteado este tema de frente. Y decir, ¿cómo es posible, cómo es posible que en España haya un gobierno comunista, una vicepresidenta comunista, que no es que sea comunista, sino es una comunista bolivariana, que es lo peor de lo peor que se puede ser, y no piden su ilegalización inmediata? Verdaderamente, esto no tiene para mí el menor sentido. Pero la culpa, insisto, es de Vox y del PP, que se están dejando comer la sopa en el plato. Y ahí estamos, con una ideología absolutamente trasnochada. Pero volvamos al tema de Alemania. ¿De qué manera puede afectar a la política económica de España el nuevo gobierno alemán? Porque Martin Schulz es un hombre informado. Tengo entendido que usted mismo, al frente de un grupo de economistas, en el año 2016, ya le remitió a Schulz, cuando era presidente del Parlamento Europeo, una carta explicando sus dudas acerca de la veracidad de los datos que utilizaba el gobierno español para analizar la macroeconomía y que él les contestó. Cuéntenos, ¿cómo nos puede afectar la nueva Alemania a la economía española? Sí, efectivamente, efectivamente, vamos a ver. Básicamente, la carta, no solamente nos contestó, él dijo que iba a crear un grupo en el Parlamento Europeo, pero con tan mala suerte de que a los pocos meses él se fue a Alemania precisamente para dedicarse a la política interna de Alemania. Pero lo que sí significa esta carta, que es que el punto de vista de los socialdemócratas en Alemania en contra de lo que piensan en Moncloa es completamente contrario a seguir con la barra libre y con este cachondeo que tienen montado. Pero lo más importante, fíjate, no es lo de la carta. Lo más importante es que Olaf Scholz, bueno, primero, primero tengo que decir, desde mi punto de vista hay un 70% de posibilidades de que se repita el gobierno, es decir, que sea un gobierno con socialistas conservadores, pero esta vez mandando los socialistas, pero bueno, los otros tendrían sus ministerios y sus cosas y un 30% que pacten con los verdes y con los liberales, que sería la peor opción para España. Pero aún así, esta ya es muy mala. ¿Por qué digo que es muy mala? Porque Olaf Scholz, y esto sí es muy importante, tiene un odio a muerte, un odio a muerte y su rayo lo de odio a muerte, con la corrupta presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen era probablemente la responsable política más corrupta de Alemania, con toda una serie de problemas que tuvo en el Ministerio de Defensa. Pero eso, por lo tanto, va a ser muy malo para España, porque ella, es decir, Ursula von der Leyen, se ha echado en manos de Francia, es decir, del grupo Francia-España-Italia, que lo que le piden, y ella les ha hecho caso, porque es una corrupta, esto, que le piden que no se respete el pacto de estabilidad y que, por el contrario, sea sustituido por una cosa que llaman COVID y medio ambiente, es decir, por seguir el cachondeo. Pero hay una carta de ocho países de la Unión Europea que se oponen radicalmente a ello, y entre esto y que Olaf Scholz considera que esta señora es una corrupta y se odian a muerte, pueden cambiar las cosas. tengo que decir que el 30% restante, porque lo lógico sería que el 100% de posibilidades es que repitieran gobierno, pero el problema es que a Olaf Scholz le han hecho una faena verdaderamente personal, verdaderamente terrorífica, los del CDU, y es que él, como has dicho muy bien, era ministro de finanzas y le mandaron, hace no muchas semanas, le mandaron a la policía, vamos, le mandaron a la UCO, para entendernos, por un tema muy serio de corrupción también en Alemania, en donde él, no es que él se hubiera corrompido, pero que podía tener una responsabilidad política, y le mandaron la policía al ministerio, que se lo volvieron del revés, en plenas elecciones, y tiene un cabreo como no te puedes imaginar. Pues no me extraña, porque en estos momentos tiene todos los números para ser el nuevo canciller, veremos si con esa gran coalición, efectivamente, pero dándole la vuelta al predominante, como usted comentaba, o si con algún otro tipo de acuerdo. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Alemania, puesto que lo que pasa en Alemania marca Europa e influye mucho también en España. Don Roberto Centeno, muchas gracias por acompañarnos en los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Don Pablo, ¿qué lectura hacemos de las elecciones alemanas?